Tiger señores y señoras Compa Tiger ¿Cómo se siente con ese swing que se carga? Yo me siento muy bien A ver, demuéstralo aquí al público Ah, perra, ¿eh? Caíste donde mismo que yo, ¿no? ¿O te pasaste? ¿Para qué le pegabas con ese, güey? Te dije Un saludo para la banda ¿Para qué le pegabas con ese, güey?